La cuarta edición de Grigri Pixel, que es un programa para poner en común prácticas colaborativas para hacer ciudad entre África y Europa, este año va a trabajar en torno a la hospitalidad. La hospitalidad entendiéndolo desde una forma activa como una potencia, una posibilidad para generar y compartir otros imaginarios, otros saberes y otras vivencias de lo que implica ese nosotros en la ciudad, y en este caso en la ciudad de Madrid. Va a haber dos fases, una primera fase que se va a traducir en tres talleres y una sesión, un conversatorio, un encuentro, y una segunda fase en la que tendremos el taller de octubre. En esta primera fase son tres talleres de producción que vamos a desarrollar en Tresercade, que es un centro de acogida a refugiados e inmigrantes de África subsahariana, que se encuentra a dos calles de Media Lab y la Asociación Vecinal de las Letras, para producir y fabricar unas teseras, unos objetos de hospitalidad, que traduzcan las trayectorias biográficas y geográficas de cada uno de nosotros donde nos hemos sentido en casa, y poner en común ese patrimonio que tenemos por la suerte de contar con gente que viene de otros lugares. Entonces, eso se va a traducir en una intervención escultórica que se va a presentar el 13 de junio en la plaza de Letras, que está enfrente de Media Lab, donde invitaremos y tenemos la suerte de contar con la filósofa Marina Gartés, profesora de la UOC, y Fel Wensar, que es un pensador de Dakar, de Senegal, que van a conversar sobre qué se pone en juego y qué herramientas hay que desarrollar para dar lugar a aquel que a priori es diferente y ajeno a ese nosotros más hegemónico. Y es un poco el programa al que se le suma, porque nos gusta también tener esa pata en África, con un taller de producción en Níger, en Iamey, después de la presentación del 13 de junio, las dos últimas semanas de junio. Y con todo ese trabajo de esta primera fase, va a ser un poco los materiales para la producción y desarrollo del taller internacional, el contaremos también de nuevo con iniciativas africanas que se seleccionarán por una convocatoria que abriremos a final de mayo, para producir esa intervención en el barrio de las letras que apele a un nosotros inclusivo, singular, y que genere esa hospitalidad de la que tanto necesitamos en estos días.